Saludos mi gente, en este video voy a estar enseñándoles como podemos invertir 100 dólares, a continuación Bueno mi gente, aquí les quiero presentar este ETF que simplemente cuesta ahora mismo en la actualidad 28 dólares Y lo podemos encontrar como OUSA, este ETF está comandado por el magnate Kevin O'Leary En esta inversión tenemos la opción de que podemos invertir en 138 compañías tales como Pesicola, Intel, Cisco, Verizon, Pfizer, Home Depot, Procter & Gamble, Apple, McDonald's, Johnson & Johnson Y aún quedan muchísimas más por mencionar, tenemos la opción de que podemos generar una ganancia de 25% ¿Por qué Luis? Bien fácil Este ETF llegó al 24 dólares hace como 3 o 4 semanas atrás, 2 semanas debo decir Y su valor máximo fue de 37 dólares, aquí si invertimos, ahora mismo en la actualidad cuesta 28 dólares Si invertimos tenemos el gran potencial de generar un 25% Les puedo garantizar que va a llegar a este precio y va a subir muchísimo más cuando el mortífero coronavirus salga de nuestra vida El próximo a continuación Inversión número 2, Banco de América, esto es un activo, ahora mismo en la actualidad está en 21 dólares Su punto más bajo fue de 18 dólares, su punto más alto fue de 36 dólares Tenemos la gran oportunidad de generar un 37% en ganancias y este activo paga un dividendo de 3.41 No está nada mal ¿Verdad? Mientras los bancos nos pagan 0.20% ¡Auch! Eso es lo que quiero que se les quede en su mente, los bancos no nos pagan nada, nos cogen de bobo Ahora les presento la próxima inversión Próxima inversión Número 3, Uber, Uber es un stock que en la actualidad ahora mismo está en 25 dólares Su punto más bajo fue de 13 dólares, su punto más alto fue de 47 dólares Gran diferencia, ¿verdad? De 25 a 47 Tenemos la gran ventaja de que podemos obtener un 9% aquí invirtiendo en este activo O mucho más, este activo no paga dividendos, pero es un gran activo para invertir Uber es una compañía mundial y cada vez que yo ando guiando por ahí veo el sign de Uber Y veo el chofer y el pasajero montadito en Uber, yo lo miro y digo, yo soy dueño de esa compañía ¡Yes! Inversión número 4, Wendy's ¡Yes! Wendy's en la actualidad tiene un valor de 15 dólares Punto más bajo fue de 6 dólares Punto más alto fue de 24 dólares Aquí tenemos la gran opción y ventaja de que podemos ganar una ganancia de 36% Y no tan solo eso, encima de eso, Wendy es como el Banco de América que paga dividendos Pero Wendy paga un poquito menos, pero como quiera es bienvenido Es un porcentaje de 3.33 No sé de qué parte del mundo usted me esté observando Y me gustaría que escribiera en los comentarios ¡Ey Luis, te estoy viendo de tal país, tal estado, de lo que sea! Porque aquí en el estado donde yo vivo, todos los Wendy's los están remodelando Y no tan solo eso, encima de eso ahora están sirviendo desayunos Y usted sabe qué significa eso ¡Correcto! Más ingresos Quinta y última inversión Yep, 5 activos, les di El próximo va a ser JetBlue En la actualidad JetBlue tiene un valor de 11 dólares Punto más bajo fue de 6 dólares Punto más alto fue de 21 dólares Podemos generar una ganancia de 39% Cuando sumamos todas estas cantidades, ¿a qué nos da? A 100 dólares, como les dije ¿Cómo invertir 100 dólares? Entonces, número 2 Usted, esto es lo que usted va a hacer Usted va a hacer dos cosas Por usted y por su familia Y por sus próximas generaciones Y porque usted quiere vivir una jubilación cómoda Sin tener que vivir del gobierno Por eso es que este canal se fundó Para poder nosotros generar y ganar Y poder vivir cuando llegue el tiempo de nuestra jubilación Vivir tranquilos, en armonía Sin depender de nada ni de nadie Mire, usted va a sacar 10% de su salario Y lo va a invertir Luis, ¿cómo? Bien fácil En la descripción yo voy a tener un enlace Que es la plataforma que yo utilizo Que se llama Robinhood Usted le da ahí Usted pone su información personal Y mire lo que va a suceder Usted rápidamente que llene su aplicación Robinhood le va a regalar Sí, como le dije Le va a regalar un activo Y ya está ganando dinero Y poco a poco usted va a estar comprando acciones Y de cada dos semanas No sé cuánto Una semana, dos semanas, tres semanas ¿Quién sabe? Voy a estar subiendo videos De los activos que yo voy a estar comprando Juzgue usted mismo Y usted va a decidir Sí, decide invertir En los activos que yo estoy invirtiendo Con este video los quiero dejar Y nos vemos en el próximo video ¿De dónde? De educación financiera hispano Eso es lo que quiere decir E-F-H Nos vemos en el próximo video Peace